¡Muy buenas tardes, noches! Bueno, lo primero... Estáis viendo el Gerol, ¿no? Vaya Gerol tengo. Bueno, ha mejorado un poco, aunque feo siempre he sido. ¿Qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Lo que vamos a ver funciona en todos los mercados. Y no solo en todos los mercados. En todo, en absolutamente todo en la vida. Pero nosotros lo aplicamos, las cosas que aprendemos, a los mercados. Bien, decía John Green que te pasas toda la vida encerrado en el laberinto pensando cómo vas a escapar de ahí y lo maravilloso que va a ser. Tienes tu sueño ahí, ¿no? Imaginas ese futuro que te mantiene con vida, pero nunca sales, nunca escapas al final de ese laberinto. Solamente utilizas ese posible futuro para huir del presente. Sal de la zona de confort y podrás salir de donde no quieres estar. Pero para eso hay que hacer algo. En fin, frase de Zola. Y frase que funciona absolutamente para todo. Cuanto más duramente se oprime la verdad, más fuerza toma y la explosión será terrible. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Suscríbete y dale a la campanita. Hoy no tenemos efemerides porque hoy, ¿qué pasa? Hoy la clase que suspendí el jueves pasado ha pasado a hoy. Hoy tenemos clase. Así que, chicos, hoy sí me vais a tener que aguantar. No estoy para muchos trotes, pero creo que es en un momento lo suficientemente importante como para que no os lo perdáis. Eso seguro. Bien, aunque ya sé que estáis ahí todas y... ¡Ya, ya, ya, ya! Y lo que hace es suspender una, ¿eh? Bueno, trasladarla. En fin, ¿qué pasa? Que estamos... Fijaros, ¿eh? Bitcoin, cuatro horas. ¿Cómo ha estado subiendo esto? Vamos a ver primero el BLX. ¿Qué ha pasado en el BLX? ¡Guau! Después de este pedazo de subidón que nos cerró ayer, ¿vale? Esto recordaros que eso va con 24 horas de retraso. El volumen... Vamos a ver. Vamos a ponerlo ahí. ¿Vale? El volumen atravesó esta línea de tendencia, ¿vale? No es... A ver, no es... En realidad es una castaña de volumen. Fijaros que toda esta pequeña subida, uno, dos y tres, estas tres velas que hay aquí, tienen el doble de volumen o más. Que está siendo velas más pequeñas. Con lo cual, ¿qué me dice a mí esto? ¿Vale? Que mi zona de soporte está donde hizo la banderita. La zona de soporte que tengo que tener muy, muy en cuenta por si se pierde, es esa. ¿Qué pasó? Pues que una vez que hizo la siguiente subida, se apoyó en esa zona de soporte. Bueno, bien. Es decir que todo este volumen de esta subida soportó perfectamente el envite de vamos a probar el soporte. Ahora, ¿qué pasa? Que estamos en una resistencia súper importante, ¿vale? A día de hoy, volvamos al día de hoy. ¡Paz! Y esa resistencia es súper importante, que es el punto del pivote anterior. Vamos a ponernos en diario, porque si no es demasiada tela. ¿Vale? Aquí lo tenemos. ¡Ay, amigos! Esta es la clave, ¿vale? Para mí, esta es la clave para definir definitivamente estamos en esa cripto que no hubiera tan esperada, que en principio parece que sí. ¿Vale? Pero debemos, ya lo dije, ¿vale? Aparte de romper esta línea de tendencia, que además se rompió tal y como dije, se rompió, resbalamos un poquito por ahí, ya hicimos el pullback y nos hemos ido arriba. Muy bien, muy bien. O sea, técnicamente es perfecto. O sea, en ese aspecto, nada que añadir. Problema que muchos decir, ¿vale? Todos habláis. Es que la crisis que hay es que ya veremos que nos vamos a ir para abajo ya. El irse muy abajo o no tan abajo, ¿de qué depende? De la valoración real de un valor, del precio real de ese valor. Es decir, ¿cuánto vale Bitcoin? ¿Y qué precio tiene? Son dos cosas distintas. Es decir, por ejemplo, JP Morgan, que ahora dice tantas tonterías otra vez, como siempre, que baja Bitcoin, decía que, como en octubre o por ahí, ¿vale? El año pasado, decía que, antes de que empezase la caída, o incluso después, en torno a los 50, y un poquito más abajo, decía que Bitcoin estaba en torno al 38.000 de valor. Si Bitcoin entonces estaba en 38.000 de valor, a día de hoy, si le sumas inflacciones y demás, debe estar en torno a 40.000, más o menos. Estamos en 25.000. ¿Vale? Hablamos de un precio objetivo, de un valor objetivo, ¿vale? O un valor medio que calcula, bueno, JP Morgan. Otros dirán, no, no, Bitcoin vale un millón. Otros dirán, Bitcoin no vale una mierda. ¿Vale? Pero bueno, al final, quien decide qué vale o qué no vale Bitcoin, es el mercado. Y el mercado, a día de hoy, dice que vale 25.000 dólares. ¡Guau! Hace dos días, estamos ahí en 17, diciendo, nos vamos a 12, y estamos en el doble, porque recordamos, siempre decíamos, ¿no? 12.500, más o menos, en esa zona, en la que podríamos parar, y estamos en el doble de esos 12.500. Hemos cogido un pedazo de colchón súper importante, por si hubiera un retroceso importante. Bien, hasta aquí todo. Creo que vamos dentro de un argumento bastante bueno. Ahora, después del pepinazo que hemos metido, oye, pues estamos en un día de parada, un día en el que hay que acumular volumen, deberíamos de hacer una banderita en la zona de 25.000, antes de terminar de romperla con fuerza. A ver, no vale decir, es que aquí en esta zona fueron 25.320, y ahora hemos llegado a 25.321. Un dólar no es romper, ¿vale? Un dólar, podría indicarnos un doble techo, o sea, es más o menos la misma zona, tenemos que romperlo con ganas, con fuerza. Y una vez que se rompa, tenemos que ver el volumen. Por eso, cada día vemos el VLX, ¿no? Para ver cómo ese volumen ha influido dentro, dentro de nuestro gráfico. Al fin y al cabo, volvemos a lo de siempre, ¿vale? Todo esto son análisis gráficos. De los análisis gráficos, sacamos unas posibilidades, unas probabilidades, que es el análisis técnico. A ese análisis técnico, para completar lo que necesitamos, un análisis fundamental. ¿Qué nos dice el análisis fundamental? Dentro del análisis fundamental de Bitcoin, tenemos que ver la cadena de bloques. La cadena de bloques ha batido récords ya de nuevas direcciones, ¿vale? Está habiendo buenos movimientos. O sea, que en ese aspecto no va mal. Ahora, Bitcoin, tenemos que, no tenemos que olvidarnos, porque muchas veces, nos ofuscamos tanto, si nos metemos tanto, no deja de ser un mercado muy pequeñito. Muy pequeñito. Dentro de una macroeconomía, y dentro de una inestabilidad global que hay, que es tremenda. Entonces, cuidado, porque cualquier noticia regulona, ya no digo mala, digo regulona, puede tirarlo abajo. Ya hemos visto que, bueno, pues había algunas cuantas pocas, que se ha basado por el forro de los cojones, y que los mercados se la están pasando por el forro. Cierto. Pero eso no quiere decir que siempre vaya a ser así. ¿Vale? Entonces, estar muy atentos. Yo que digo que suelo hacer, a medida que el precio sube, mi confianza baja. Yo ya dije que había metido un 15% extra, ¿vale? Aquí en la zona de ruptura. Y, bueno, pues ahí sigue. Tenemos un beneficio. Bien. 15% de la cartera. O sea, de lo que suelo tener guardado, pues para decir, venga, cuando, creo que es un buen momento. Y, ya dije que en cuanto tocásemos 25, entre los 25 y la Rose Line, nuestra querida Rose Line, que está, vamos a, para que la veáis, es una línea hecha, en julio, de hace tiempo. Es una línea muy famosa, ¿vale? Mi Rose Line ancestral, dentro de este TP3 que había, 28.750, ¿vale? Entonces, entre estas dos zonas, para mí, ¿vale? Es empezar a soltar ese 15% que he metido extra. Entonces, habrá gente que diría, pues vas a perder dinero. Hay gente que dirá, pues vas a ganar. Yo digo lo que yo hago, cada uno que haga lo que le salga del vino. ¿Qué me equivoco? Y a lo mejor, ese 15% que suelto entre los 25 y los 28, en cualquiera de esos tres puntos, ¿vale? Lo decidiré, normalmente, he hecho, he hecho, he hecho los dados, digo, venga, ahora. No, no, no. En el momento que seguramente hoy ya haré una venta de un 5% y otro 5% lo haré en 26 y otro 5% en 27, 27 y pico, si llega. Si veo que se nos va a venir abajo por cualquier motivo que se vea, pues lo vendo y ya está. No pasa nada, ¿vale? Prefiero recoger y ya volveré a sembrar. Esto es como las cosechas. Siempre hay nuevas estaciones en las cuales tú puedes volver a sembrar una semilla, regarla, que crezca, pegarle con el machete, y volver a recoger esa siembra. Hay que tener paciencia. Ten en cuenta que trabajamos en varios tempos distintos. Podemos hacer trading en muy corto plazo, yo de vez en cuando hago algún futuro, en el medio plazo, pues como una operación de este tipo, y en el largo plazo, que es eso que tenemos ahorrado, bueno, pues que en el largo plazo puede coger valor o no, o perderlo. Mucha gente ahora mismo que está diciendo, ostras, pues ya más o menos vuelvo a estar con mi cartera equilibrada. Otra que dice, bueno, yo hasta que no llegue a 45.000 mi cartera no esté equilibrada. Ahora, veamos, si este movimiento resulta que es esa quipto primavera que se confirma, rompemos los 25 y seguimos subiendo y poquito a poco tenemos otro retroceso, tal, pues con ese dinero y los beneficios que he obtenido de ese dinero, seguiré jugando al azar. ¿Vale? A la baja de momento no voy a volver a jugar. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue el próximo mercado bajista. O que me confirme una ruptura de este mercado y que vuelva a un entorno bajista de verdad. ¿Con qué lo comparo? Ya sabéis que yo voy a compararlo con esta quipto primavera que tuvimos. ¿Vale? Enero del 19, febrero, empezamos a arrancar. Fijaros que aquí tuvimos un arranque importantísimo este día. ¿Vale? Fue la bomba. Vamos a ampliarlo para que se vea bien porque sé que hay gente que está con los móviles y no lo ve bien. ¿Vale? Entonces, este día que subió un 17%, 2 de abril del 19, ¿Vale? Previamente tuvimos estas pequeñas subidas con sus recortes y poquito a poquito estuvimos subiendo y esto fue lo que ya definió otra bandera gigantesca, otro subidón, otra bandera, otro subidón. ¿Vale? Entonces, ¿aquí qué hicimos? Pues, una, dos, tres y cuatro ondas. Esperamos, realmente yo cuento una, dos y tres partes. Tres partes importantes dentro de la subida. ¿Estamos en la primera? Puede ser y yo creo que es bastante probable. Si esto se cumpliese, si esto se cumpliese, en este caso, nuestra subida iría a la zona de 48.000 aproximadamente y luego tendría un retroceso. ¿Qué retroceso? Pues posiblemente un retroceso en el cual la zona en la que estamos ahora o la zona o la zona 20-23 podría ser el soporte. Con lo cual, tendríamos una oportunidad, pero dentro de unos meses. Ahora mismo no es el momento. ¿Vale? Fijaros cómo después de toda esta subida tuvimos un retroceso súper importante. Que sí, que después vino el COVID. No sabemos si va a venir algo o no va a venir nada. No tenemos ni idea. ¿Vale? Esto es un cisne negro. Bueno, si tú guardas liquidez de vez en cuando, pues a lo mejor aprovechas un cisne negro. Fijaros que hubo un 40% en un solo día sin contar las mechas. Cuidado. ¿Vale? Entonces, bueno, toda esta caída que hubo aquí, ¿qué porcentaje fue? Tacatás. Dios mío, un 54%. ¿Qué pasaría si desde los 45-48? Los tenemos aquí. Yo digo los 45 por este doble de hecho que hubo aquí. Más o menos puede ser 45-48 porque me tengo que dar un margen. Venga, vamos a hacer desde los 46 si yo bajo un 54% ¿dónde me voy? A los 21. Más o menos la zona que estábamos hablando antes como soporte. ¿Vale? Suponiendo que esto sea así. Eso no lo sabemos. No tenemos ni idea. Simplemente estamos especulando. Especulón. Especulador. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es simplemente una especulación para que, bueno, pues nuestra cabeza tengamos, primero, precaución, amigo conductor porque Bitcoin no va a subir eternamente. Igual que no baja eternamente, ya lo hemos comprobado, no baja eternamente. Parada, subida, una muy buena subida, una muy buena recuperación. Recordar que llevamos un porcentaje bastante importante de subida desde el suelo. Entonces, bueno, pero si el impulso sigue y conseguimos pasar este punto de pivote, ¿qué vamos a ir a tocar? esta zona de descanso que hubo aquí, la zona de nuestra querida Rose Line Ancestral, 28.750, para mí es un objetivo muy bueno, muy bonito y sobre todo porque, claro, como me quedé y sin comprar y esto no es una coña, es que en julio del 19, perdón, el julio del 21, aquí me quedé sin comprar, lo sabéis los que sois seguidores de entonces, los alumnos y demás, pues no pasa nada. Dije, algún día compraré y compraré por debajo y me gusta que eso pase. Bueno, dicho esto, el mercado sigue bastante animado, sigue con muchas ganas, no hacen ni caso a la FED, yo creo que a la FED hay que hacerle caso y tener mucho cuidado porque no es nuestra amiga, es nuestra enemiga. Como bien decís muchos de vosotros y creo que estéis muy atentos y creo que es genial, no nos van a ayudar en nada, los tipos de interés todavía no han terminado de afectar correctamente ni a la familia, ni a las empresas, en breve irán haciéndolo, estos no van a parar y sobre todo, han soltado, perdón, han soltado, han recuperado liquidez, ¿qué pasa con el QT? ¿Qué pasa con el QT? No han recuperado esa liquidez, el día que empiecen a recuperarlo y a soltar esos bonos mierda y sobre todo los hipotecarios, cuidado con estas cosas, ¿vale? Cuidado porque pueden hacer bastante pupa. En cuanto a Ethereum, pues eso, hay zona de resistencia justo parado ahí, ¿vale? ¿bien? Porque lo que tenía que hacer hoy, su primer objetivo era tocar justo donde está ahora, confluencia entre la línea de tendencia y la zona de resistencia, lugar perfecto, así que bueno, vamos a esperar cómo reacciona mañana si termina de confirmar la ruptura o si vamos a tener una falsa ruptura de 25 y nos vamos a ir para abajo, no lo sabemos, nadie es profeta en ese aspecto, ¿no? ni tenemos una bola de cristal, ojalá, ojalá, sería la leche. Bien, y bueno, pues en cuanto al total market, muy bien, muy bien, ha respondido fantásticamente bien, la dominancia de Bitcoin sigue subiendo, atentos a ver si vamos a hacer un doble techo aquí y luego podemos bajar, que baje la dominancia de Bitcoin no quiere decir que vaya a bajar el precio, ¿vale? Quiere decir que hay dinero que se puede ir a las altcoins, porque cuando hay mucha confianza en el mercado, ya creo que ya los que sois más antiguos lo sabéis, en el momento que en el mercado empieza a haber confianza y FOMO, baja la dominancia de Bitcoin, aunque mantiene inclusive sube el precio, pero empiezan a subir muchísimo las altcoins, se disparan y mucho capital va a las altcoins. Cuando mucho capital se ha ido a las altcoins es cuando meten el paro. Y de repente, ¡Ay, Dios mío! Lo que tenía yo metido aquí en la caca coin se ha ido a la mierda. A ver, son experimentos, eso es lo que hacemos. Si la mayoría de las altcoins, el 99,9% de las altcoins son caca coins, pero son apuestas que haces en un plazo X, ¿vale? Y decir, oye, ¿me va a salir bien? ¿Me va a salir mal? ¿Qué vamos a hacer? Esto es lo que hay. Y eso es la realidad de este mercado. Quien no lo quiera ver, oye, pues, no sé. El dólar index manteniéndose firme por encima de la línea 50. Ayer por fin terminó cerrando por encima. Hoy tienen un día de dudas, dudas, ¿vale? Pero bueno, por encima de la línea 50. Eso quiere decir que hay algunas monedas que están sufriendo. Hoy están un poco más tranquilas. Fijaros que ayer decíamos el canal de los monitos que debería seguir subiendo. Efectivamente, ahí está. A ver si consigue romper este máximo relativo anterior e ir a esa parte superior. Eso diría que el mercado está bastante bien. ¿Qué ha pasado con ellas? Bueno, pues tenemos una parte un poquito negativa con los shorts de Bitcoin, cosa que es bueno. Fijaros el pepinazo abajo que han metido. Esto es bueno. Eso quiere decir que Bitcoin de momento lo que tiene fuerza para seguir subiendo. También tampoco nos podemos fiar, ¿vale? Por eso no quiere decir que no estén acumulando cortos. Pero fijaros el RSI como ha subido, ¿vale? Entonces ya va poco a poco. De momento ya tiene el primer 150. El RSI. No tiene por qué subir hasta aquí arriba para que el mercado se vaya al carajo, ni mucho menos. Entonces, bueno, hay que tenerlo con un ojo ahí, ¿vale? Matrix aquí, bueno, tampoco hay grandes caídas. Vemos que por el 5% están en las primeras. Ocate, Matrix, Hike y Mina. El Titan Arena también anda por aquí, pero, bueno, los pre-search, 6 centavos, siguen manteniendo a pesar de estar bajando un 3%. Muy bien, joder, qué maravilla. Que, por cierto, alguien me pregunta, oye, ¿y los pre-search cómo se declaran en la hacienda? Pues muy sencillo. Es una ampliación de patrimonio. Tú has tenido una ampliación patrimonial, una ganancia patrimonial, al haberla recibido y ya está. No tiene mayor historia. Pagas tu porcentaje, pagas tu hacienda. Como todo hijo de vecino, te portas como un ciudadano ejemplar y ya está. True, 146%, Trep, un 77%. Lo que están pasando, ¿veis lo que os he dicho? Capital que está pasando bastante a las altcoins. Suben muy potentes. Está muy bien, porque, bueno, esas pocas que tenemos yo me estoy sorprendiendo. La verdad es que muy bien. Esto también, por eso me da visos de, ¿estamos en esa criptoprimavera? ¿No estamos en esa criptoprimavera? Creo que sí, a pesar de eso, con las pedazas de subida que llevamos, teníamos que tener un recorte en cualquier momento. ¿Vale? Eso que no se os olvide. Audio, Hard, ABA, también, 10%. NACA, otro 10%. Velas, también está por aquí. Matic. Me habéis pedido ver DOT hoy, y ahora la vamos a ver. Idex, Win, Pong, joder, madre mía, es tremendo. Muy, muy bien. Así, mira, Filecoin, 6% por aquí. Vamos a ver cómo está DOT. Porque ya que la habéis pedido, pues hay que verla. Bueno, Cardano ha andado por ahí también. Aquí arriba, aquí está. Aquí está. Un 2,5% perdiendo. Bueno, está bien. Bien, bien. Vamos a ver, vamos a por DOT contra el USDT, TITER, TITER, BINANCE. Fijaros qué pasa con DOT. Además, si no me equivoco, lo dijimos ayer o antes de ayer, el objetivo era volver a tocar la zona del 7, más o menos en la zona que ha tocado, es la zona donde tengo la guía naranja, lo tengo en 60 del 98, zona del 7 medio igual, es lo mismo. Está teniendo un rechazo, pero vamos a ver primero cómo cierra el día y qué hace mañana. Si mañana se nos va para abajo, zona peligrosa, la zona de 6. Si perdemos la zona de 6, siguiente punto de pibote ya está en 5.6, está aquí abajo, además con zona de resistencia, zona de soporte, entonces dentro de todo este movimiento no sería nada extraño, ¿vale? Que volviese a este punto, vamos a marcarlo desde aquí atrás, ¿vale? Porque así aquí fue un soporte, resistencia, resistencia, aquí ha sido soporte, entonces no sería nada extraño que volviera a venirse a esta zona, ¿vale? Ahora bien, ¿tiene espacio para poder subir? Por supuesto, y además tenemos aquí que si le marcamos nuestra querida tendencia en diario, vamos a marcarla desde aquí, tampoco vamos a abusar de estar rompiéndola, en principio esa, ¿vale? Y desde más largo plazo tendríamos que ya inclinarnos más allá y ni siquiera ha llegado, ¿vale? Dependiendo de cuál vaya a cumplir, yo prefiero que está más de corto plazo que es la que ha tocado justo en la zona de resistencia, ¿vale? Con lo cual me quedo con esta, si ha sido la que ha tocado la resistencia, me pongo aquí y veo que la está rompiendo, puede romperla para hacer un pullback y volver a intentar ir a la alza o simplemente ir resbalando, ¿vale? Eso lo puedo hacer también. También se puede ir al carajo, pero no tiene la pinta el mercado de irse al carajo. Fijaros cómo en el alert, si lo ampliamos, vemos que estamos pasando la línea roja de puntos, esto es muy bueno, esto es muy, muy bueno, ¿vale? Siempre que pasamos a línea roja quiere decir que nos vamos arriba, y además en estas tres últimas velas ¿qué ha pasado? Verde, verde, verde y el volumen sube, sube, sube. Eso es muy bueno nuevamente. Bien, dicho esto, vamos a terminar, me tengo que preparar para la clase con los alumnos, SP500, SP500 en una zona pues haciendo banderita por encima de 4100, es mucho decir, con la que está cayendo en el mundo, es mucho decir, es tremendo, yo no lo entiendo, no lo entiendo, pero como he dicho al principio, cuanto más duramente se oprime la verdad, más fuerza toma y la explosión será terrible, y me parece que este mercado en el que están oprimiendo la verdad, lo que realmente hay detrás, cuando haga boom la burbuja se puede meter un buen tortazo, si luego la protegen imprimiendo dinero, y ya sabéis con estas cosas que suelen hacer, lo que no se paga hoy, se pagará mañana. En fin, al final si nos aprovecha y podemos aprovechar esos movimientos, somos capaces de detectarlos y acompañarlos, bien para nosotros, pero si no, no, por eso, a medida que el precio suba, que baje tu confianza, y que baje tu riesgo. Chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao.